¿Qué importa si perdemos el control de lo que siempre seguro creímos tener? A veces nos alcanza con saber que llegará algo mejor Llegando en medio de la vida ganar el corazón Hay que arriesgarse y no sentir temor Porque algo bueno seguro puede suceder A veces nos alcanza con saber que siempre pasa el dolor Que chiste en quita pena solo para vos y yo Más, 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 hay que saber pedirle más al corazón Más, 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 hay que animarse a arriesgar por una pasión Hay que confiarle la vida a una ilusión para olvidar la tristeza y sentirnos bien A veces nos alcanza con saber que es necesario el dolor Para poder reconocer cuando llega el amor Más, 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 hay que saber pedirle más al corazón Más, 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 hay que animarse a arriesgar por una pasión A veces nos alcanza con saber que siempre pasa el dolor Que chiste en quita pena solo para vos y yo Más, 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 hay que saber pedirle más al corazón Más, 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 hay que animarse a arriesgar por una pasión Más, 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 hay que animarse a arriesgar por una pasión Más, 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 hay que animarse a arriesgar por una pasión